¿Qué es el trabajo de Laura? En el marco de lo que esta agenda para el desarrollo sostenible a nivel mundial nos plantea a todos y que nosotros seguramente lo hacemos con el compromiso que corresponde en un tiempo en el que no podemos pensar el desarrollo si no es a partir de estos paradigmas que están inscritos en esta agenda. La idea de que el desarrollo solamente corresponde al campo de la economía y que en este caso solamente corresponde a la acumulación de riquezas y a todo lo que de ello deriva, me parece que ya es una idea absolutamente superada y que tiene que estar articulada con otros campos que hacen también al desarrollo, en donde la cuestión ambiental, la cuestión social se constituyen en pilares tan importantes como el que tradicionalmente se asoció al desarrollo de una comunidad. Y creo que en este sentido el gobierno provincial puede mostrar como una consecuencia de estas ideas que son parte de nuestra gestión de gobierno, el plan Castelo por lo que significa como iniciativa para el desarrollo de la provincia. No es un plan que haya sido concebido desde una mera mirada economicista y tiene tres grandes capítulos que de alguna manera se articulan con lo que la agenda está planteando. Evidentemente el plan Castelo tiene obras que están estrictamente vinculadas al desarrollo económico, pero también el plan Castelo tiene obras de neto corte social, que tienen que ver con el desarrollo social, como la construcción del gasoducto de la región sur de la provincia, o las obras que están vinculadas directamente a la cuestión ambiental, a la cuestión del agua y al saneamiento, como las 12 obras para la construcción de planes directores y de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, una de las cuales se está construyendo ya aquí en la ciudad de Vierma y en otras partes de la provincia por supuesto también. Así que el plan Castelo de alguna forma es un buen antecedente, que tiene que ver con un pensamiento que está, me parece a mí, absolutamente presente en la gestión del gobernador Alberto de Betinec. Y creo que en este sentido, por supuesto, el aporte del agua siempre ha sido muy importante, porque ha tenido no solamente la capacidad, sino también el conocimiento, de ir marcando los caminos que hoy son posibles y necesarios e imprescindibles, que entre todos comprometamos a seguir, porque ya vemos que la forma en que la humanidad encaró el desarrollo nos pone hoy en el límite mismo de la propia subvivencia del planeta y de la propia especie. Creo que este problema, que es el primer problema que yo creo que la humanidad tiene como tal, hasta ahora los seres humanos teníamos problemas por naciones, tal vez por continentes, hoy tenemos un problema que nos concierne a todos, vivamos donde vivamos, y esa situación obliga a que tengamos que tener todos los países del mundo políticas que contribuyan a alumbrar una nueva manera y una nueva forma de poder resolver nuestras necesidades, pero sin dañar de manera elocuente, como ha sucedido y viene sucediendo hasta ahora, el propio planeta, que no es más o menos que nuestra propia casa. Gracias.